Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al canal. El día de hoy vamos a estar preparando esta deliciosa carlota de café que está mmm, 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 deliciosa. ¿A poco no? ¿A quién se le antojó? Yo soy Nena de Nena Postres y te invito a que me acompañes a prepararla, así que comenzamos. ¡Muchas gracias! Una cucharada, tú puedes agregarle un poquito más si quieres un poquito más cargada tu carlota o un poquito menos como tú quieras. También café descafeinado, aquí tengo una taza de agua bien caliente, seis limones, puedes utilizar limón amarillo también si gustas. Recuerden que el limón amarillo es un poquito más dulce y el limón verde es un poquito más agrio, así que el que a ti más te guste. Y también tengo dos paquetes de la clásica galleta María, pero puedes utilizar cualquier galleta de vainilla de tu preferencia. Y aquí tengo también otra cucharada de café, puedes agregar también un poco más para hacerlo cargado. Vamos a estar sumergiendo las galletas en ese café para que le dé un sabor todavía más rico. Este es el molde que yo voy a estar utilizando y como ustedes pueden ver ahí están las medidas. No le quise quitar el papel todavía para que ustedes puedan ver las medidas en pulgadas y centímetros. Este molde es desmontable y yo lo voy a estar haciendo obviamente en forma circular, pero ustedes pueden hacerlo en cualquier refractario que tengan en casa, cualquier topper, lo que tú tengas en tu casa. Utilice ese molde, no tiene que ser precisamente este desmontable, ni mucho menos en círculo si no quieres, puede ser un rectangular. Y no se nos olvide un poquitito de vainilla. Vamos a comenzar diluyendo nuestra grenetina en las tres cucharadas de agua. Vamos a dejarla reposar. Ahora lo que vamos a hacer es en la taza de agua súper caliente vamos a incorporar el café. Recuerden que yo estoy utilizando solamente una cucharada de café, pero tú puedes agregar dos según qué tan cargada tú quieres la carlota, qué tan fuerte tú quieres que sepa ese rico sabor del café. Estos ingredientes que ven aquí los vamos a llevar a la licuadora, pero antes de eso quiero decirles algo de mi molde. Yo lo que hice fue preparar mi molde con papel cera o papel para hornear. Lo engraseé un poquitito, nada más de los lados, muy poco, para que no se me dificulte desmoldarlo. Yo ya llevé mi grenetina a fundir en el microondas por aproximadamente 10 segundos y ya está lista. Así que lo que vamos a hacer ahora es incorporar todos nuestros ingredientes en el vaso de la licuadora y vamos a llevarlos a licuar perfectamente. Vamos a estar incorporando también la grenetina y también vamos a estar incorporando el café. No vamos a incorporar todo el café. ¿Por qué? Porque se puede hacer muy aguada, así que no queremos eso. Vamos a incorporar más o menos la mitad o tres cuartos de la taza de café. La demás pues la podemos incorporar al otro café que vamos a estar utilizando para remojar las galletas. Vamos a llevar a licuar la preparación, pero vamos a estar probando la preparación. Es importante que la pruebes y quede a tu gusto. Yo incorporé toda la lata de leche condensada, pero al probarla yo le incorporé un poquito más de azúcar blanca. También se me hizo como que le faltaba más café, entonces empecé a agregar un poco más de café. Me sobró aproximadamente una cuarta parte de la taza de café y la agregué a esta taza que ven aquí para remojar las galletas. También lo que pueden hacer si quieren que tome un poquito más el color café, la preparación es agregar una o dos gotitas de colorante café para que les quede de ese color cafezoso para que sí aparente que es de café. Yo incluso fue lo que hice para que quedara un poquitito más café la preparación, pero eso ya es totalmente opcional, es ya totalmente a tu gusto. Lo que vamos a hacer aquí es agarrar una galleta, la vamos a sumergir en el café y la vamos a ir poniendo. Cuando tú veas que quedan como espacios, lo que vamos a hacer es romper la galleta a la mitad y la vamos a llenar de esta forma. Ya que pusimos la primer cama de galletas, lo que vamos a hacer ahora es incorporar preparación. Vamos a agregar preparación, galleta, preparación, galleta, preparación. Van a ser tres capas en total y nos va a quedar deliciosa. Así que vamos a continuar con nuestra preparación. Recuerden incorporarla en todos los huequitos que ustedes puedan ver para que no vayan a quedar hoyitos o no vaya a quedar fea. Así que vamos a continuar. Vamos a agregar preparación. Aquí ya vamos a empezar con la última capa, que es la última capa de galletas y la última capa de la preparación. Sí les quiero comentar una cosa porque yo sé que me van a preguntar. Le estamos incorporando un sobre de grenetina de 7 gramos. ¿Por qué? Porque yo voy a estar desmoldando mi carlota. No la voy a dejar en el recipiente o en el refractario o en el tupper donde tú la vayas a preparar. Si tú la quieres dejar en el molde, en el refractario o en el tupper, no tienes que agregarle precisamente la grenetina. Si quieres que tenga más consistencia, puedes hacerlo. Yo necesito desmoldar mi carlota y yo la estoy haciendo en círculo. Así que yo le quiero dar un poquito más de consistencia para que no se me vaya a romper. Pero si no quieres agregarle, no tienes que hacerlo. Y te prometo que con un sobre de grenetina no queda para nada como gelatina. Así que como tú gustes, agregarla o no. Vamos a darle unos golpecitos y vamos a meterla al refrigerador unas 4 a 6 horas. Es lo recomendable. Si lo puedes hacer una noche anterior, puedes hacerlo para el desayuno también. Sería un postre muy muy rico. Les cuento que el aroma, pues que les digo, ¿verdad? Está riquísimo. Y ahora sí llegó la hora de desmoldar esta ricura. Ni siquiera la quiero desmoldar. No se creen. Vamos a desmoldarla. Y vamos a pasar una espátula mojada y muy delgadita. También puede ser un cuchillo. Y vamos a quitarle el broche en este caso. Recuerden que para las personas que no van a desmoldar la carlota, porque también lo pueden hacer en individuales. No se les olvide que también pueden hacerla en individuales. También pueden hacerla para la venta. Va a quedar muy muy rica. Especialmente porque remojamos la galleta en el café. Eso le da un sabor más rico a la carlota. Pues más a café. Y pues obviamente endulza a tu gusto. También ponle el café que a ti más te agrade. El aroma. Todo eso influye mucho en el resultado. Así que vamos a decorar. Yo aquí estoy decorando con chantilly, con galletitas. Puedes decorar con nueces, almendras, sirope de chocolate, chispitas de chocolate, fruta fresca, caramelo, dulce de leche. Una infinidad de cosas. Así que aprovechen y háganla. Háganla para consentir a la familia, para venta, negocio o simplemente, ¿verdad? Así que espero que ustedes me manden sus fotografías. Ya saben que pueden encontrarme en Facebook. Búsquenme como Nena Postres y ahí me pueden mandar sus fotografías. También a mi correo electrónico. Y también en Instagram. También pueden buscarme como Nena Postres. Y ahí también me pueden poner sus fotografías, mandármelas. Y ya saben que los quiero muchísimo. Les mando un besote enorme a cada uno de ustedes. Gracias a ti que te tomas el tiempo en compartir las recetas de este canal. Muchísimas gracias. Vamos a partir la Carlota para que puedan ver la consistencia. Y también para que puedan ver cómo queda por dentro. Así que nos estamos viendo en el próximo video. Y pues los dejo porque pues vamos a disfrutar de este delicioso postre. Y besotes. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones. Adiós. ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.